En esta presentación, echaremos un vistazo a las variaciones de los gastos generales. En primer lugar, queremos recordar que la sobrecarga va a ser ese cubo de elementos que no podemos aplicar al proceso de producción. Por lo general, estamos viendo un sistema de costos de proceso o un sistema de costos de trabajo, y no podemos aplicar estos elementos que van a la sobrecarga a un trabajo o un proceso en particular, por lo tanto, se van a poner en la sobrecarga. Otra forma de verlo es que, cuando producimos el inventario, normalmente pensamos en tres componentes que se incluirán en el costo del inventario, que son los materiales, la mano de obra y luego los gastos generales. Así que estamos pensando en los gastos generales aquí. Por lo general, la sobrecarga irá a este grupo de sobrecarga, que luego tendrá que aplicarse al trabajo o proceso en particular. Y, por lo general, usaremos una tasa de gastos generales predeterminada para hacer eso. Por lo tanto, queremos recordar que lo que es la tasa predeterminada por adelantado, es la tasa por cabeza para que luego podamos avanzar con el proceso de presupuestación flexible, y la revisión de la información presupuestaria, en relación con los gastos generales. Por lo tanto, la tasa de gastos generales predeterminada será igual al costo total estimado. Así que vamos a estimar lo que creemos que será el costo general, y lo dividimos por la actividad estimada. La actividad estimada es lo que vamos a usar para determinar qué tan grande. Si estamos hablando de un trabajo, el sistema de costos es un trabajo para otro trabajo, de modo que luego podamos asignar la sobrecarga a ubicación adecuada en relación con el tamaño de, por ejemplo, el trabajo. Por lo tanto, la base de la actividad podría ser algo así como el trabajo, las horas de trabajo. Podrían ser materiales u horas de máquina, o algo así, que nos ayudarán a saber qué trabajos van a ser más grandes, qué trabajos van a ser más pequeños. Así que esta va a ser nuestra estimación. Tendremos los costos generales totales estimados, lo que creemos que será, y luego lo dividiremos por la actividad estimada, ya sean horas de máquina u horas de mano de obra. Usaremos esta tasa de gastos generales predeterminada para asignar los gastos generales o estimar la asignación. Los gastos generales asignados serán la tasa de gastos generales predeterminada multiplicada por la actividad estándar. Por lo tanto, la actividad estándar multiplicada por la tasa de gastos generales predeterminada, es lo que se asignará con respecto a los estándares de gastos generales de gastos generales. Los estándares de gastos generales van a ser las cantidades que se espera que ocurran en ciertos niveles de actividad. Vamos a tener la tarifa de gastos generales estándar. La tasa de gastos generales estándar de Andrew, incluirá una tasa de gastos generales fija que disminuye a medida que aumenta el nivel de actividad, así como una tasa unitaria variable que se mantiene constante en todos los niveles de actividad. En otras palabras, cuando pensamos en la sobrecarga, podría tener componentes fijos y podría tener componentes variables que se agrupan en este cubo que llamamos sobrecarga. Y vamos a tratar de aplicar una tasa que va a ser tratada como si fuera variable, en esencia, porque estamos usando esta tasa que se va a aplicar como si fuera un tipo de actividad variable, pero sabemos que va a haber un componente fijo, y los componentes fijos se tratarán de manera diferente a medida que aumenten los niveles de actividad, a medida que aumenten los niveles de actividad, a medida que produzcamos más cosas, entonces la tasa de gastos generales fijos disminuirá porque estamos haciendo más cosas y tenemos los mismos costos fijos, mientras que la tasa unitaria variable permanece constante en todos los niveles de actividad porque es variable, es decir, a medida que los niveles de actividad suben, la tasa será la misma porque vamos a permanecer igual en el aumento de los niveles de actividad, la pendiente de la línea será la misma. Ahora podríamos armar presupuestos generales flexibles. Esos van a ser presupuestos que muestran los montos de los gastos generales para varios niveles de actividad que se pueden utilizar para analizar los costos generales. En otras palabras, podemos usar un presupuesto flexible, y podemos pensar en diferentes niveles de actividad para analizar esos costos. Podría parecerse a esto. Va a ser un ejemplo de un presupuesto de tipo general flexible. Tenemos la cantidad variable por unidad. Aquí tenemos el total de los costos fijos, así que los costos fijos van a estar aquí, y luego tenemos componentes variables de gastos generales. Observará que si tenemos la producción en unidades, vamos a decir que la producción es de 3.500, 4.000, 4.500 o 5.000 a su capacidad. Es decir, si pensamos que estamos al 100% de nuestra capacidad, estamos fabricando todas las unidades que podamos, eso sería 5.000. Si decimos que estamos al 70% de la capacidad del 100% vamos a decir que van a ser 5.000 veces 7, o 3.500 unidades. Así que vamos a estimar, bueno, ¿qué pasa si solo fabricamos 3.500 unidades? No sabemos exactamente a qué vamos a producir y, por lo tanto, podríamos estar en 7.080, 90 y estamos utilizando nuestro presupuesto flexible para considerar los gastos generales, en estos diferentes niveles de actividad. Entonces, si viéramos costos variables totales, y a 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 varían con el nivel de producción, con el número de unidades que se están produciendo. Y, por supuesto, harían por un dólar aquí, ¿verdad? Entonces, el 1 es 3.500 por 1, 3.500 por 4.000 es el 4.000, y luego tenemos los costos fijos. Los costos fijos siguen siendo los mismos, entonces los niveles de actividad suben, los costos fijos van a ser los mismos, no importa cuántas unidades hagamos arriba. Luego obtenemos los gastos generales totales de fábrica, es decir, la variable y los componentes fijos. Así que tenemos los componentes variables y fijos, si tomamos las horas de trabajo estándar, y esa va a ser nuestra base de actividad. Eso es lo que vamos a usar para aplicar la sobrecarga. Ahora, obtenemos la tarifa de gastos generales predeterminada por hora de trabajo directa estándar, y eso va a ser 2, 2.14 si estamos al 70% de nuestra capacidad, o fabricamos 3.500 unidades. En otras palabras, tomamos el 7.500 dividido por el 3.500, y eso nos da el aviso de 2.14 que vamos a tener redondeo pase lo que pase. Así que es bueno que siempre va a haber problemas de redondeo con los que vamos a tener que lidiar redondeado a 2.14, y luego si tomamos el nivel de actividad al 80% tenemos el 8.000 dividido por el 4.000, y eso nos va a dar los 2. Y por supuesto, si nosotros, si continuamos este proceso, el 8.500 dividido por el 4.500, es el 1.89 aproximadamente. Ahora notarás que a medida que pensamos en este número aquí, incluye tanto un componente fijo como un componente variable. Tenemos el componente fijo, tenemos el componente fijo aquí, y el componente variable que está incluido en la tarifa de gastos generales predeterminada por horas de trabajo directo estándar que luego vamos a usar para asignar. Ahora vamos a considerar aquí nuestro 80% de producción con una producción de 4.000 unidades. A medida que avanzamos, la variación de los costos generales. Entonces, cuando consideramos la varianza, estamos pensando en esa diferencia. Estamos pensando en la diferencia entre el costo general total aplicado a los productos, y el costo general total incurrido. Entonces, cuando estamos considerando la varianza, una vez más, estamos pensando en lo que aplicamos, lo que estimamos que sucedería y luego aplicamos con ello en comparación con lo que realmente sucedió, lo que realmente ocurrió, esa diferencia. Entonces, siendo la varianza, o la diferencia el cambio, por lo que la variación del costo general o OP será igual a, luego la sobrecarga real incurrida, o a hoy menos la sobrecarga estándar aplicada. Así que esta va a ser nuestra fórmula, por supuesto, la variación de los gastos generales, el cambio de los gastos generales reales incurridos menos los gastos generales estándar aplicados. Si tuviéramos una empresa que produjera 3500 unidades y trabajara 3400 horas, presupuestara 80.000 de capacidad y 4000 unidades, los gastos generales variables reales, 3650 y los gastos generales fijos reales fueran 4000 en ese caso. Si vamos a calcular la variación de los costos generales, vamos a decir que van a ser los 3650 más los 4000 que son la variable real, y los componentes fijos reales juntos. Y luego vamos a restar la sobrecarga estándar aplicada, que es 3500-3500 por 2, que fue nuestra base de actividad en el nivel del 80%. Y eso va a significar que la variación de los gastos generales, el OBV es igual a 650, así que sumamos estos dos, los multiplicamos, los restamos y obtuvimos los 650, que es la variación del costo general. Ahora vamos a ver esa varianza, vamos a ver ese cambio y podemos, una vez más, dividirlo en los componentes. Podemos dividirlo en la varianza controlable de sobrecarga y la varianza del volumen de sobrecarga. Así que vamos a tomar esa diferencia total, ese cambio total, la varianza controlable de la sobrecarga, la varianza del volumen de sobrecarga, la varianza controlable de la sobrecarga va a ser la sobrecarga real. Y esto es lo que sabríamos, porque la sobrecarga real sería la que hemos dado después de ejecutar el proceso, 7650 menos la sobrecarga aplicada. Y si nos fijamos en nuestro presupuesto flexible, tenemos los gastos generales aplicados a nivel de actividad, la producción en términos de unidades de 3500 para ser 7500 restando esos dos, obtenemos los 150 la variación controlable, la variación del volumen de gastos generales. Y la variación del volumen de gastos generales va a ser la otra parte, el otro componente para llegar a la variación total de ese 650, por lo que la variación del volumen de gastos generales va a ser la sobrecarga fija presupuestada en la capacidad de producción, el 4000. Y luego vamos a tener la sobrecarga fija aplicada que va a ser la mano de obra directa, horas 3500, multiplicado por la sobrecarga fija predeterminada a capacidad predeterminada de 4000, así que tenga en cuenta que solo estamos mirando la parte predeterminada cuando tenemos la tasa de sobrecarga predeterminada. Cuando teníamos la capacidad del 80% a 4000 era de 2 dólares, solo estamos mirando el componente predeterminado aquí en el 4000 que habíamos determinado que era el nivel de capacidad, determinamos que es, que es un dólar, por lo tanto, 3500 por un dólar es 3500, esa es la sobrecarga fija aplicada. La diferencia entre los 4000 de arriba y los fijos aplicados, la varianza del volumen, 5000 o 5, quiero decir, 500. 500 más los 150 es el 650, que va a ser la varianza total que vimos calculada aquí. Así que.